Muchas gracias don Álvaro Arbelo Hijo, buenos días compañeros de cabina, Daniel, Nozendo, Nayib, Kundo, Josefina, pueblo dominicano, gracias a nuestro señor y salvador Jesucristo por la inmensa oportunidad que nos brinda de poder conversar con ustedes a través del gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca nunca termina y esta Z101 porque la Z es el pueblo y el pueblo, el pueblo es la Z. Lo que usted no quiere que se sepa, primero no lo haga, no lo haga, no hay nada oculto debajo del sol que no haya de ser revelado y segundo si lo hace y aún así quiere que no se sepa, no lo comente ni a través de equipos electrónicos conectados a la web, a la internet, ni mucho menos lo diga donde haya equipos conectados a internet aunque estos estén apagados cerca de usted, porque todo se sabe, peor aún si usted lo dice en foros abiertos, donde gente que está ahí dentro, que escuche lo que usted está diciendo, también lo va a expandir, donde hablando de estos temas que él disfruta hablar y por medio de los cuales su ego megalómano se expande de una u otra forma, pretendían dirigirse, como él mismo lo había dicho en alguna ocasión, que en este país no se conceptualiza y yo pienso que algunas cosas han cambiado, pienso que algunas cosas han cambiado desde esa fatídica expresión megalómana evidentemente, en esta ocasión, pues cometió un hierro que no se le puede perdonar y que no se le puede pasar por alto al expresidente Leónel Fernández. Presidente Leónel Fernández, en esta búsqueda desesperada por librar su último round de cara al 2020, pues está tratando de congraciarse con sectores transnacionales que puedan apoyar financieramente su eventual proyecto presidencial, sea por el PLD o por cualquier otro partido de cara al 2020, sectores transnacionales que tienen inmensas cantidades de recursos y que tan solo están buscando fichas que se presten a lo que aparentemente el expresidente Leónel Fernández está dispuesto a prestarse. El presidente Fernández, en el mismo corazón de Washington, el día de ayer, abogó por la instauración de un nuevo orden mundial. Bueno, cuando usted dijo, señor expresidente, que República Dominicana no se conceptualiza, pues probablemente en ese momento, y lo dudo aún así, no se conocía lo que era el nuevo orden mundial. Ahora, el nuevo orden mundial es un tema conocido ampliamente por la humanidad, y quienes no lo conocen, a partir de este comentario, República Dominicana, lo conocerán. Algunos dirían, bueno, el presidente del PLD y expresidente de la República utilizó este concepto, nuevo orden mundial, sin conocimiento de causa, Carlos, si el nuevo orden mundial es lo que tú vas a explicar, pero no. En el caso de él, no se puede alegar desconocimiento de causa, de ninguna manera, de ninguna manera. Él es un gran conocedor de lo que es el nuevo orden mundial. Y ahora procedemos a explicar en qué consiste el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una corriente de pensamiento, es una corriente ideológica que procura establecer sobre la humanidad un supragobierno que destruya, primero, que destruya los rasgos culturales de los pueblos. El nuevo orden mundial establece la desaparición, literalmente, de las fronteras culturales, de las fronteras ideológicas y de las fronteras geográficas de los pueblos. O sea, que partiendo de esta deducción, podemos afirmar que el actual Leónel Fernández, que procura la instauración del nuevo orden mundial, estaría también promoviendo la desaparición de nuestra frontera con nuestro hermano país de Haití. Procura el nuevo orden mundial, el establecimiento de una agenda económica global, única, y hacer ya de esta aldea global de la que habla Marshall McLuhan, no solo una aldea global en lo que respecta al conocimiento, sino en lo que respecta también a las culturas, a los idiomas, a las tradiciones. El nuevo orden mundial, pueblo dominicano, es este prometido gobierno mundial en el cual la natalidad sea reducida a su mínima expresión. El nuevo orden mundial procura la supremacía, supremacía racial, supremacía económica. El nuevo orden mundial del que tanto ha escrito Daniel Stalin en sus distintas sagas, cuando habla del club Bilderberg, que cuando empezó este hombre a escribir de eso, la gente creía que se trataba de un mitómano, de alguien que estaba viviendo un mundo de ficción, y está más que confirmado la existencia del club Bilderberg. Totalmente demostrado. Y su agenda global. Y como quitan y ponen gobernantes, acaban de poner uno en Francia, ahí en caso de Emmanuel Macron, no fue ningún fenómeno, no. No, fueron los promotores del nuevo orden mundial que a través de familias tan poderosas como los Rothschild, o Rothschild, como algunos prefieren pronunciarlo, los Rockefeller y otras familias poderosísimas de siglos, están financiando estas agendas. En el caso contemporáneo también está otro profeta del nuevo orden por ahí, promoviendo esta ideología, esta corriente, con mucho dinero, que es el magnate George Soros, quien es uno de los dueños principales de Barrick Gold a nivel internacional. Y uno que se cambió a chaqueta, y hoy es un mensajero de los grandes intereses que propugna por el nuevo orden, que se llama Mario Vargas Llosa, que anda hablando del nuevo orden por todo el mundo. Ese nuevo orden mundial copta a este tipo de gente, grandes empresarios, grandes intelectuales, influyentes artistas, influyentes gente de la cultura. Esto no es teoría de la conspiración, señores. Esto está confirmado. Y el nuevo orden utiliza como estrategia para reducir la natalidad de los pueblos que pertenecemos al despectivo tercer mundo. ¿Saben cómo controla la natalidad? Señores, introduciendo enfermedades que cuando llegan a las grandes potencias son sanadas inmediatamente, y en esos pueblos duran décadas para poder ser sanadas. El ébola, por ejemplo. ¿Cuántos millones de gente no murió de ébola en África? Ah, pero hasta que se enfermó un norteamericano se le encontró la solución a esta enfermedad. El nuevo orden mundial promueve la reducción de la natalidad. ¿Para qué? Para que nuestros pueblos desaparezcan por falta de ciudadanos de esos pueblos que reproduzcan nuestras culturas, que reproduzcan nuestras creencias, que defiendan el territorio que nos tocó como nacionales. Para que tú hablas de territorio que nos tocó como nacionales, sería bueno que los leonelistas antiaitianos, que odian a los haitianos y son leonelistas furiosos, se vieran en ese espejo. Si es que le da la gana, porque eso es mucho de desfarsía, y vean que el nuevo orden contempla, entre otras cosas, en lo que a nosotros respecta, la integración de la isla, lo que ustedes han estado condenando tanto, y que ustedes apoyan que leonel vuelva al poder, eso, eso es una sola isla, o sea, un solo estado en una sola isla. Ese es el nuevo orden mundial, donde el ciudadano no tenga esas fronteras, pero no porque querramos transitar de un país a otro, sino porque así serán controlados el objetivo del establecimiento y de esta petición que hace leonel Fernández, que se instaure un nuevo orden mundial. El objetivo principal es que los sectores hegemónicos mundiales tengan mayor control sobre nuestros pueblos. Yo diría, perdón, te interrumpo de nuevo, de buscarlo, Peña. Yo diría que se le chispoteó, porque a un hombre de su experiencia, de su inteligencia, un intelectual que sabe lo que es eso, decir en la capital del mundo, para alegría de los que fomentan el nuevo orden, para hacerse simpático, que él haya dicho una cosa semejante. Él dirá que el pueblo no le importa eso, porque no lo entiende. Es un pueblo que no conceptualiza. Pero se le olvida que existe el gobierno de la mañana, Oscar. O sea, el gobierno de la mañana está para orientar a la gente, para orientar al pueblo dominicano. Cuando a usted le hablen de nuevo orden mundial, pueblo dominicano, de lo que le están hablando, es de que te olvides de tu bandera. Ya no existirá bandera en los pueblos, en el nuevo orden mundial. Que te olvides de tu himno nacional, pueblo dominicano. Que te olvides de tus fronteras culturales, religiosas, humanitarias. Eso no va a existir. Pero hay medidas que van más allá. Desde el punto de vista económico, el nuevo orden mundial promueve el endeudamiento intenso, masivo y acelerado de los pueblos, con estas multilaterales y con las agencias financieras internacionales y con las potencias poderosas del mundo. ¿Para qué? Para este nuevo orden mundial, bajo la presión económica del endeudamiento de los pueblos, pues avasallar y convertir en la callo, en vasallos, a esos pueblos y a sus gobernantes para hacerlos fungir como títeres del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial promueve una... estas agendas que hemos estado criticando por tanto tiempo. Este... el feminismo irracional, feminismo irracional, la agenda LGTB promueve la eutanasia, el nuevo orden mundial, establece una agenda de destrucción del medio ambiente, ¿sí? Destrucción del medio ambiente a través del apoderamiento de los recursos mineros, de los pueblos. Todo esto es parte de esta agenda mundial, del nuevo orden mundial. Le destruyo las fuentes de riquezas naturales a esos pueblos. Le destruyo sus ríos y ya tendrán que depender del agua que yo le envíe. Ya tendrán que depender de las plantas desalinizadoras que yo le pueda instalar para tomar el agua de sus mares. Por último caso, que se beban las aguas que nuestras empresas contaminan. Sí, es parte de todo esto. Esto no es casual, señor Don Álvaro. Y esto yo puedo perdonar que se le chispotee a otra persona. Sí, pero él no. Pero no al expresidente Fernández. O sea, es un intelectual que sabe de lo que está hablando. Ahora, lo que creo es que en este último round político está cometiendo hierros imperdonables y está tropezando con sus propios pies. Si bien es cierto que el gobierno está cometiendo errores imperdonables también del daliísmo. Está cometiendo errores imperdonables también. Errores, bueno, que si no se corrigen hará que este gobierno termine como un gobierno poco amado, poco querido. También es cierto que el expresidente Fernández está cometiendo errores, pero errores que no se los vamos a dejar pasar por alto porque ya la pava no pone donde ponía y vamos a desenmascarar a quien sea que tengamos que desenmascarar. El nuevo orden es enemigo de la humanidad. El nuevo orden mundial es enemigo de lo que usted y yo creemos. El nuevo orden mundial es enemigo de las grandes mayorías mundiales que no somos millonarios, que no somos poderosos, que no somos parte de castas de generación en generación de gente rica. en su memoria. En su memoria el famoso arquitecto Albert Speer, arquitecto de Hitler y amigo personal de Hitler, que después fue ministro de armamentos y ministro de la guerra, de todo. Bueno, él fue condenado en Nuremberg, famoso juicio, a 20 años, 46 a 66, y ahí salió y pudo desarrollar un gran trabajo intelectual. Publicó por lo menos dos libros, digo por lo menos porque yo los he leído, ¿verdad? Y uno de ellos es su memoria y en su memoria el arquitecto con un doctorado en arquitectura y un intelectual de primera categoría, Albert Speer, dice que en realidad por lo que el Führer propunaba era por eso mismo, por eso mismo que ustedes acaban de oír en la voz de Carlos Peña la explicación un nuevo orden mundial. Hitler. Don Álvaro, es que el nazifascismo ha sido hasta ahora la mayor manifestación de imposición del nuevo orden mundial porque todo se trataba de una purificación entre comillas de la raza humana. ahí no había espacio para los discapacitados, ahí no había espacio para los homosexuales, a los cuales hay que garantizarles todos sus derechos como seres humanos. No tendrán espacio, no tendrán espacio ni siquiera ellos porque después que lo vean que no sirve para lo que ellos piden, lo que ellos esperan, también serán eliminados. Ni los pobres, ni los árabes, ni los negros, ni los hispanoamericanos, nada de eso. En todo diga la supuesta descendencia de la raza aria, una raza que está demostrado científicamente. Nunca existió, nunca existió. Son inventos. Bueno, pero que en este caso, en este caso, esta gente ha logrado penetrar a donde Hitler no penetró, porque Hitler si bien es cierto que era probablemente uno de los más grandes oradores de toda la historia, de toda la historia. Es cierto. Una persona que cuando cuando hacía daba un discurso, las masas se exacerbaban. Usted veía gente lágrimas fluir de sus ojos en los discursos de Hitler, pero fue limitado, fue a una Alemania que pudo Hitler convencer prácticamente. Pero esta gente no. Esta gente tiene suprapoderes que penetra todos los países. Y de repente usted escucha presidentes y expresidentes postrándose ante los pies de este nuevo orden mundial que no le importa lo que pueda ocurrir solo por conseguir sus propósitos y sus objetivos desesperados. Le cogimos la seña con tiempo. Y aquí en el gobierno de la mañana acabamos de revelar que el nuevo orden mundial primero es parte de la agenda del expresidente Fernández y se va nada más y nada menos que al mismo corazón de Washington a pedirle a los poderosos amos que están promoviendo y pretenden imponer el nuevo orden mundial que aceleren con esa agenda porque en él pudieran tener un aliado incondicional. llévatelos hitler conmigo conmigo Gracias por ver el video.